Y hoy es martes de Alianza con los MAIC, los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Por eso hacemos contacto con Santiago Noreña para que nos cuente cuál es nuestro invitado de hoy, ese medio de comunicación que queremos hacer visible a través de Telemedia. Adelante Santiago. Buenos días, pues en NTM Noticias Telemedellín seguimos fortaleciendo esta alianza que tiene este canal con los MAIC. Recordemos los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Hoy estamos nuevamente con uno de ellos, se trata de La Bella Villa que tiene incidencia en la comuna 14 y 15 de la capital antioqueña. Su directora de comunicaciones es Débora Dante, a quien saludamos a esta hora en NTM Noticias Telemedellín. Débora, hablemos un poco sobre este medio, cómo está impactando la ciudadanía, pero principalmente su historia. ¿Cómo nace La Bella Villa? Muy buenos días para todos aquí en estas instalaciones maravillosas. La Bella Villa nace de una forma muy bonita porque lo dirige Ángela Penagos en la parte administrativa y yo en la parte de comunicaciones. Ambas somos poetas, ella es la presidenta de la red Mujeres Artistas de Medellín y yo soy la directora de Conversarte. Entonces, siempre estamos impulsando el arte y con la ciudadanía en los emprendimientos culturales. Entonces, se forma también La Bella Villa para seguirlo haciendo. Entramos ya a la mesa de medios y esto empieza a expandirse de una forma muy bella que nos tiene ahora en esta alianza también con Telemedellín. Débora, contemos cuál es un poco de ese contenido que viene divulgando La Bella Villa. ¿Cuáles son esos formatos en los que ha venido socializando con los habitantes de esas comunas 14 y 15 de Medellín? Bueno, La Bella Villa comienza virtual porque nos tocó esa temporada de pandemia, pero nosotros hemos hecho un trabajo muy bello de territorio desde hace muchos años. Está con la red Mujeres Artistas de Medellín y Conversarte. Y lo estamos haciendo virtual, pero también estamos contando las historias del territorio. Aquellas historias tan bonitas de la gente que pertenece al barrio de la Comuna 14 y la Comuna 15 para dejar plasmadas todas estas historias. Débora, cuéntenos un poco o invitemos a la ciudadanía para que se conecte, para que busque a La Bella Villa y pueda disfrutar de ese contenido. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿A través de qué plataformas? ¿Con qué nombre? Bueno, La Bella Villa, La Casa de Todos, está en Facebook y también en Instagram como labellavilla.lacasadetodos y en Facebook la emisora La Bella Villa. Pero también vamos a estar en todos los territorios de la Comuna 15 y la Comuna 14, que la Casa de la Cultura también nos ha prestado este espacio, pero también a nivel internacional, porque tenemos la oportunidad de viajar y de que conozcan todo este bello semblanza que tiene este país y sobre todo la ciudad de Medellín. Débora Dante, directora de Comunicaciones de La Bella Villa. Muchísimas gracias por acompañarnos en NTM Noticias Telemedellín. A ustedes muchas gracias y los esperamos porque La Casa de Todos. Era la directora de Comunicaciones de La Bella Villa, un medio alternativo que está en la Comuna 14 y 15 de la capital antioqueña. Hace parte de esta estrategia de NTM Noticias Telemedellín de vincular esa alianza con los MAIC, los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la capital antioqueña. Por el momento, esa es toda la información que tenemos, siendo usted como más en NTM Noticias Telemedellín. Santiago, gracias. Hasta aquí esta emisión de Noticias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos a las 12 del día con una nueva emisión. ¡Feliz tarde para todos!